Es una fiesta para la universidad, es una fiesta para el avance de la universidad, de ver y de poder instalar luego de 3, 4 meses más o menos de trabajo a fondo. Este trabajo que estamos viendo aquí supuso el traslado tanto de ida como de regreso, doble vía de 120 mililitros, 240 mililitros, cajas trasladadas 6 mil, cajas trasladadas en dos trayectos, y muebles trasladados 700 mililitros, es decir, no fue, vuelvo a decirle, un trasteo mecánico, sino un trasteo con análisis bibliotecológico de las necesidades de la universidad. Bueno, quedamos en este momento con 14 cubículos que es muy importante que ustedes en las facultades y en los departamentos los utilicen. Estos 14 cubículos son 14 cubículos peceras, creo que se llaman popularmente como una pecera para unos 5 o 6 estudiantes cada uno, donde pueden haber reuniones o reuniones de profesores con estudiantes y en donde está todo lo que hay de tecnología. El sitio donde hay, por ejemplo, sofases, que uno se puede entrar a conversar y son sitios que están aislados, por eso se ayudó, por ejemplo, se cambiaron los lugares, lugares de los anákeles, también por el museo que tenemos allí, ahí está la bandera de la batalla de la humareda, por ejemplo. Usted sabe que la batalla de la humareda fue fundamental, pues prácticamente de allí fue que nació la Universidad Cernada. Ahí quedan dos salas con todos los fiertos también tecnológicos, todos los juguetes, todo lo que ustedes puedan imaginar, ahí lo tenemos. Y son salas como para 50 estudiantes. Ya hay 44 bases que hemos comprado que nos cuestan un hígado, no les quiero decir de cuánto nos cuesta, pero en donde está, por ejemplo, la famosa Web of Science, la web de donde está toda la investigación que ustedes pueden, y eso es por bases de datos, que se amplió el servicio para bases de datos también, hay más computadores para acceso a eso. Empezamos por ahora con 28 computadores portátiles para servicio interno aquí en la biblioteca, consulta por fuera de la universidad, que eso fue otro avance que hicimos hace unos seis meses, donde antes tocaba estar aquí, ahorita uno desde la casa y uno puede entrar, etc. La duda es que nos apropiemos de este espacio, cierto, de este espacio tan grato, y ayudar a cuidarnos. O sea que aquí todos seamos iguales. ¿Cuánto haría porque mi maestro Néstor se estuviera aquí en el día de hoy? Muchas gracias.